Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos hermosillo, son, a fin de darle un reconocimiento a las viudas y a sus hijos por sufrir una de las más graves violaciones a los derechos humanos La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró al día 23 de junio de 2011 como el primer día internacional de las viudas de la historia. Millones de viudas en el mundo soportan extrema pobreza, aislamiento, violencia, falta de vivienda, enfermedades y discriminación en lo que respecta a la ley y las costumbres. WJUN 2018 Calificar la nota 0 Rating Yo Expreso Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta